Mi nombre es Sebastián Barrientos, me fui a estudiar con mi esposa a Australia. Escogimos Australia porque yo me iba a estudiar en MBA y era la mejor opción como pareja ya que ella podía tener visa dependiente, lo cual es una oportunidad súper buena para uno cuando está como pareja irse a trabajar y poder tener la oportunidad de vivir la experiencia de estudiar. Escogí Deakin University en Melbourne con la oportunidad que me da la universidad de tener tantas materias y tantas selectivas que podía hacer mi programa hecho a la medida de acuerdo a lo que a mí me gustaba. También una cosa que me fascinó fue la cantidad de culturas que tuve, hice mi programa con diferentes personas de Australia, con personas de Estados Unidos, de la Europa del Este, tuve gente, alguna gente de Arabia y de África y eso fue muy interesante porque el MBA me nutrió mucho en todo eso. Es una experiencia que es única, de verdad se la recomiendo a todos en Glassopolis, les doy las gracias por todo lo que me ayudaron a vivir esta gran experiencia durante cuatro años y que hoy en día estoy viendo el resultado de esta inversión en lo que estoy desempeñándome profesionalmente. Les recomiendo a todos, sea individual o sea como pareja, para que lo viva.